Música Estoy leyendo Deuteronomio 30.14, estoy leyendo la versión Reina Valera, la más tradicional, pero la versión actualizada de 2015, con un lenguaje un poquito más actual. Ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, pues yo pongo hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames al Señor tu Dios, de que andes en sus caminos, de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar e inclinarte ante otros dioses y le rindes culto, yo les declaro hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, entrarán para tomar posesión de él. Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Levante su mano al cielo y reciba eso, porque Él es tu vida. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, mantenga su mano en alto y reciba esta palabra. Dios le está hablando a su pueblo en la antigüedad, a punto de ir hacia una conquista, han pasado muchas cosas, no puedo hablar del contexto histórico, pero ya no hay tiempo. Pero está enfrente a un desafío y percibo que estamos en el comienzo de un nuevo año para transitar donde hay tantas preguntas, tantas incertidumbres. Pero Dios dice, le decía al pueblo ante un desafío enorme que tenía incertidumbre, la frustración de no haber podido conseguir muchas cosas. Y va implícito en ese diálogo una palabra tan fuerte de Dios, tan rectora para el pueblo. Y Dios le dice, te doy a elegir que escojas entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Te doy a elegir y voy a declararte algo, el desafío está delante tuyo, un año nuevo comienza. Sé que hay circunstancias o ha comenzado, ¿no? Y Dios te pide el que le ames. Dios te pide que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos. Una vez más, estoy hablando de la gente que verá esta transmisión, que escucha la radio, que nos vea en internet y por supuesto a ustedes, mi honra, mi respeto y cariño que están acá hoy. Pero Dios te pide que le ames, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, porque Dios promete en el plan de Irino, yo sé que los muchachos me van a ayudar a ejemplificar con la proyección de los textos bíblicos, pero Dios, en el plan de Dios, Dios establece los siguen. Quiero que me ames, que andes en mis caminos, que guardes mis mandamientos, para que vivas, para que seas multiplicado y tomes posesión de la tierra a la cual vas a entrar en el nombre de Jesús. Creo que lo atrape por la fe. Necesito su interacción, por favor. Si usted viene por primera vez y no interpreta mucho, yo entiendo, pero que usted tiene algún tiempo en la fe, hágame saber, por favor, que la desidia no le ganó, que el conformismo no le ataca, que el tapabocas no le tapó los sueños, la expectativa, los sueños de que Dios pueda hacer algo poderoso aún en medio de la incertidumbre. Y el plan de Dios es que vivas, que seas multiplicado y que tomes posesión de la tierra que yo te he dado por asignación. Grite conmigo, que vivas. No te escuché. Que vivas, que seas multiplicado y tomes posesión. Que vivas. Desarrolla tus sueños. Que concretes grandes cosas. Que alcances anhelos postergados en lo laboral, en lo afectivo, en los estudios. Por favor, yo le voy a pedir de acá hasta el final del mensaje que levante su mano, que diga, entonces, como un modismo mío, a veces hasta exagerado, usted tómelo cuando le sea de bendición, pero déjeme hablar con absoluta libertad. Yo quiero que usted atrape, porque hay maneras y maneras, hay noches y noches, y esta es una noche, yo creo, de transferencia divina. Del cielo a la tierra, estoy persuadido que algo poderoso Dios va a hacer en el nombre de Jesucristo. Que vivas. Dios quiere que vivas. Estoy hablándote que desarrolles tus sueños. Y estoy predicando en contra de un espíritu que gobierna el mundo contemporáneo y que lamentablemente atrapó a muchos cristianos que han caído en la desidia, en el desánimo, en el que no se congregan, que se conformaron al principio con la transmisión online, pero después ya fue más de lo mismo y después más de lo mismo. Y el diablo se encargó aprovechando el contexto en el cual vivimos, de la incertidumbre que genera este virus tan nocivo que hay en la comunidad. La gente, mucha gente ha perdido su expectativa, su sueño. Te hablo para que recuperes tu fe, hermana querida, varón que estás aquí hoy. Te hablo para que vivas este año, para que alcance los anhelos postergados, porque Dios abrirá puerta en lo laboral, en lo afectivo, en tus estudios, en tu empresa. Quiero que lo recibas en el nombre, anota esta fecha, anota este día. Y en contra de todos los pronósticos estoy declarando esto para los hijos de Dios. Aquellos que han sido lavados, comprados a precio de sangre y justificados por la sangre del Cordero. Para que vivas, para que seas multiplicado. Multiplicación tiene que ver con producción, tiene que ver con crecimiento, con desarrollo. Lógicamente, primero en tu vida y luego, como consecuencia, en la iglesia. Por eso declaro en el nombre de Jesucristo que vamos a crecer. Yo he visto la multiplicación numérica este año en la iglesia. Y percibo que este 2021 será un año de tremendas oportunidades. Voy a declarar algo. Tu grupo de trabajo va a crecer. Tu grupo de alabanza va a crecer. Tu grupo de crecimiento va a crecer. El discipulado va a crecer. La escuela va a crecer. El instituto bíblico va a crecer. Las misiones van a crecer. Los proyectos de Dios van a florecer, van a florecer, van a florecer. Porque estamos en la tierra de nuestra asignación. Y Dios dará victoria grande. Y Él afirma que si le tenemos en cuenta, si le honramos, le amamos y vivimos en integridad. Él quiere que vivas, que seas multiplicado, multiplicado y tomes posesión de la tierra que Él te dio. Tomar posesión significa establecerse legalmente en un lugar. Una vez más, establecerse legalmente en un lugar. Tienes que tomar posesión de lo que Dios ha determinado para ti. Esto ejerce fe. Yo sé que estoy confrontando con miles de argumentos humanos. Los veo saltando ahí, de cabeza en cabeza. Sí, pero quién sabe, usted no sabe lo que vimos, no se dio cuenta de lo que nos pasa. Y esto lo tengo que ver cuando venga a mi casa. Y toda la cosa que nos pasa por ahí. Pero tomar posesión significa establecerse legalmente en un lugar. Tienes que tomar posesión de lo que Dios ha determinado para ti. Y voy a decirte algo y espero su entusiasmo. Tire el zapato para ti. El zapato no es necesario. Pero hago un amén a algo. Tienes el derecho legal de hacerlo. Tienes el respaldo de la justicia de Dios. Y quiero que lo atrapes por la fe. Tienes una llave para abrir la tierra de tu posesión. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Tienes una llave para abrir la puerta que te lleva a la tierra de tu posesión. En el nombre de Jesucristo el Señor. Le hablo a los obreros de cita con la vida. Le hablo a la gente que ama al Señor. Le hablo a la gente que está en una búsqueda espiritual de Dios. Posesión trae como consecuencia expansión. Y expandirse siempre es bueno. Este año debemos expandirnos. Digo romper con los límites que uno mismo se ha puesto. Y límites de a veces a los cuales nos hemos enamorado de ellos. Y atreverse a creer que hay más de Dios para nosotros. Dios le está impulsando. Usted tiene que leer el contexto de la historia. Le está hablando un pueblo que está batido por muchas cosas. Y dice, yo les di una promesa, una tierra. Y yo quiero que ustedes cuando lleguen a esa tierra, viven conforme a mi palabra. Porque van a crecer, se van a multiplicar y van a tomar la tierra de su posesión. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Le pido que levante la mano al que tiene sueños, planes, al que todavía le tiene ganas de soñar un poco. De tener planes, proyectos. Le hablo a esa gente. A los que anhelan proyectarse en un destino de gloria. A los que no le inyectaron el virus letal del desánimo. A los que fueron inmunes al desaliento. A los que no le pudieron, aunque le intentaron inyectar el virus de muerte. Hoy están todavía soñando, creyendo. Por favor, entiéndame el contexto. Digo, sé que a usted no le hace falta. Pero por si hay algún desprevenido por ahí. No estoy hablando de no respetar medidas sanitarias que nosotros defendemos. A ultranza, cuidarnos, la higiene. Y creo que eso debe ser parte del ser humano. Y cuidarnos, sobre todo, en este tiempo. Y velar lo que nuestras autoridades dicen. Y todas esas cosas. Interpreto y lo entiendo. Y creo que como iglesia estamos siendo ejemplos de eso. Yo estoy hablando en el mundo espiritual. Quiero que usted lo reciba en el nombre de Jesucristo. Es un año para crecer. Va a ser un año de oportunidades. En medio de la... Para otros será crisis. Para ustedes será oportunidad. Quiero que lo reciba en el nombre. Para ustedes será... Dios va a venir con ideas fantásticas. Ideas estratégicas. Planes, proyectos. Que Dios va a honrar tu vida. Si usted está creyendo, usted será impulsado a un nuevo tiempo. Le hablo a los obreros que tienen sus manos en el arado. A los que tienen la mano en el arado. Van a notar en el nombre que si tienen la actitud correcta. Va a prosperar tu trabajo en la iglesia. Vas a ver. Tu nombre será significante en esta casa. Porque Dios honrará tu fe. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Y dice, bueno, si va a aplauder, aplauda. Si no, no aplauda nada. Isaías capítulo 54, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Dios, prorumpen cánticos y gritos de júbilo. Tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y se han extendido los tapices de tus moradas. No te limites. Alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Porque te vas a extender a la derecha, a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. No temas porque no serás avergonzada. No seas confundida porque no serás afrentada. Recíbalo por la fe. No temas en este tiempo porque no serás avergonzada, avergonzado. No serás confundido. No serás motivos de afrenta. Pues olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Alégrate, gózate en el Señor. Para días de productividad, de bendición, de puertas abiertas. Prorumpen cantos y gritos de júbilo porque vendrán días de dolores de parto. Estoy refiriéndome que daremos a luz a cosas maravillosas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en medio de los pronósticos adversos. Quiero que lo recibas. No seas escaso. Extiende, extiende tus límites, alarga tus cuerdas, firma tus destacas. Habla de gente que moraba en tiendas de campaña, por decir una expresión que usted pudiera entender. Extienda tus tiendas, tus cuerdas y pone fundamento tus destacas porque te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Quiero que lo recibas por la fe. Tus hijos serán bendecidos por tu accionar de fe. Yo me dicen eso, mire, yo pego un grito. Tus hijos serán bendecidos. Tus hijos serán protegidos por la sangre del cordero porque hay alguien que abrió camino. Alguien abrió camino. Alguien abrió camino. Alguien abrió camino. Habitarán, habitarán ciudades asoladas, desoladas, asoladas. Vienen días de restitución, de restauración para la iglesia del Señor. Dios nos posicionará en un nivel de influencia como nunca antes ha tenido la iglesia de Jesucristo en esta nación. Y eso generará un ataque atroz, complicado de enfrentar. Pero presiento y siento mi espíritu que la palabra es no temas porque no serás avergonzado ni confundido. Porque yo honraré y cuidaré tu vida. Dios va a honrar la actitud de aquellos que intentan preservar la integridad y se extienden a un tiempo nuevo. Insisto, por favor, me estoy yendo de mi tema porque no era mi tema, pero a nuestro liderazgo le hablo. Avance, 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 avance. Dios honrará nuestra fe. Dios honrará nuestra fe. Si usted lo cree, diga conmigo, amén. Señores, tener mentalidad expansiva es vital. Digo vital porque separa muerte de Dios. Es vital para el desarrollo personal, para tu desarrollo familiar y para la conquista y la posesión asignada. Expansión, por favor, reciba esto. Había traído muchísimas notas, pero me están brotando cosas. Dios bendiga a tu sierta. Expansión solo es posible cuando hay una firme determinación de dejar de ser estériles, improductivos. Expansión solo es posible cuando hay una firme determinación de dejar de ser estériles, improductivos. Ser improductivos puede llegar a ser una buena excusa para muchos. Pero con el tiempo la vida se torna monótona, gris, aburrida. Tú puedes acusar a todos y a todas por no tener fruto, pero en realidad hay una parte de responsabilidad que te corresponde enteramente a ti. Y voy a decirte algo, salir de la improductividad es determinación que se asume. Si ustedes los que anotan no dejen ese texto o esa expresión sin memorizarla. Salir de la improductividad es determinación que se asume. Y esa determinación se expresa en una nueva manera de hablar, en un nuevo cántico en nuestros labios. Esa actitud se expresa en una nueva manera de hablar, en un nuevo cántico en nuestros labios. Por eso da voces de júbilo, alégrate, dice la Biblia. Alégrate es sinónimo de gozo. Creo que no debo definir mucho alegría. La expresión más antigua de la Escritura decía regocíjate, alégrate, significa gozo. Canta, significa la expresión de sacar lo que tienes dentro, exprésalo por amor de Dios. Y da gritos de júbilo, significa grita, levanta la voz. Y ensancha, significa la acción y el efecto de extenderse y dilatarse. Quiero que pegue un salto y se ponga de pie conmigo porque quiero que los desanimados, los medio tristones, los luchados, los que andan en presión, pero los que están felices, los que están llenos de alegría, todos, todos, Dios bendiga tú siempre, Señora. Yo quiero declararle en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra esta noche. Alégrate, significa gozo. Estoy esperando una iglesia que se goce, que se alegre en el Señor hoy, que marque la diferencia al ciento por uno, que te alegres, que te alegres, que te alegres, que te alegres, que te alegres en el Señor, que te goces en Él, que te goces en Él. Alégrate en el Señor, significa gozo. Canta, canta, saca lo que tienes dentro, exprésalo, celebre al Dios de la gloria. Él está de nuevo, goce. Quiero ver la iglesia, estamos en el final, en el día 7. A muchos parece que las fuerzas se nos fueran acabando, pero viene renovación de Dios. Gózate, gózate, grita de júbilo, levanta la voz, celebra al Dios de la gloria. Él está con nosotros, una puerta grande. Dios abrirá en favor de sus hijos. Viviremos para verlo. Me da Dios algo fuera del programa, por eso le pedí que me ayude a conocer vista a la madre. Y en sancha significa efecto de extenderse. Y voy a decirte algo para aquellos que digan, bueno, lo voy a pensar un poco, pastor, me tomaré la semana, Dios te bendiga, me tomaré la semana. Voy a decirte algo, expansión no es sugerencia, es mandato. Te lo voy a decir una vez más para que luego no te frustres. Expansión no es sugerencia, es mandato. La clave es no te limites. En sancha el sitio, extiende, alarga, significa. Pon un fundamento sólido. Eso a mí me da una idea de expansión. Expansión en espíritu, en mente, en nuestra generación que viene. Hablo de hijos, hablo de discípulos. Y la expansión es decreto legal, acreditado. Disculpe, no me quiero hacer estas expresiones. Soy abogado de profesión, pastor por vocación. Pero expansión es decreto legal, acreditado para tomar posesión. Expansión es una mentalidad que será transmitida a tu linaje y a tu generación, a tu descendencia. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Se rompen años de maldición generacional cuando hay un hombre y una mujer que recibe esta palabra y yo la recibo en mi espíritu. Y se proyecta a una generación, a una generación que viene. Dice el verso 3 que leímos, tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia será bendita. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Porque expansión tiene que ver con posesión espiritual y física. Me ha tocado hacer muchas bodas estos días de final de año, en pandemia. Y cambiar tantas culturas pensantes. Ya no hice ninguna boda aquí, ni los pastores que me acompañan tampoco, ni ninguno. El pastor Carlos también. Fui testigo que hizo algunas bodas por ahí, en algunos barrios, en algunas casas, familias. Así que hemos ido a las casas. El día jueves fue la última, me toca. Me toca ahora este próximo jueves. Y gente que postergó y postergó y que el turno y que esto, que el temor y demás. Así que me he deleitado viendo unas historias hermosas. Gente sencilla que preparó lo mejor, hizo lo que pude. Y me dijo, mire, hermoso, belleza. En las últimas cinco bodas que he hecho, entre diciembre y enero, me pasó lo siguiente. Estoy haciendo la boda y el novio interrumpe la ceremonia. De hecho, una la subí a mis redes sociales, pero me encantó reflejarla. Como me ocurrió la última, con Jonathan, que me dijo, permiso, pastor, antes de que termine. Yo venía embalado con mi tema de la ceremonia. Me dijo, pare un poco. Y me dijo, pastor, sacó de acá. Y me dijo, mire, estaba muy elegante el muchacho. Aunque la chica estaba más linda. Y entonces, sacó. Y me dice, mire, acá le doy mi pacto. Yo tenía, tengo 29 años. El ambiente era hostil. Miró para otros que estaban por allá. Y dijo, yo vine a, yo me crié en la iglesia. Y escuché valores y principios que me enseñaron. Y hoy con mi novia llegamos en pureza, en cantidad, en cantidad hasta el matrimonio. Y quiero dar testimonio público para que todo el mundo me escuche. Porque sé que me están cuadreando atrás. Y es más. Y ahora voy a sacar una. Sacó un sobre, me dijo, acá hay una ofrenda. Para sembrarla en la casa de Dios hoy. Y da una palabra ahí. Entonces, claro, la gente que estaba no entendía nada. El ambiente se cortaba con una alfila. Entonces, yo supuse que la mejor actitud era en ese momento decir, Bueno, muy bien. Y esto si lo quiero obsequiar a usted, una alfila, para honrarlo. Digo, ok, muchas gracias, muchas gracias. Le tomé el sobre y le dije, mirá, como se trata de la boda de usted, te devuelvo tu sobre. Y te regalo, esto es un regalo entonces, para tu boda. Yo no sé qué había dentro. Entonces, para tu boda. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y muchas gracias por la generosidad. A todo esto, a todo el vecindario que miraba por los dos. Silvina, mi esposa, sabe que cada boda me devuelvo con todas las medallas. La lleno de medallas en mis casas. Después se las devuelvo. El Facu me dijo, el otro día que estaba ahí en el salón, me dijo, cuando se casó la semana pasada, me dijo, le doy la medalla y no la quiero ver nunca más. No, 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 no me defraudo. Esto es lo que se nos sembró. Yo hoy pongo fundamentos en esta boda, en dos fundamentos. Número uno, integridad. Y número dos, generosidad. Por lo tanto, viviremos felices y prósperos. Y yo te digo, le di a la novia, esposa, te digo que nunca nos faltará nada. Que llegue a una mujer de félico y yo lo recibo, lo creo, lo tomo. Después dicen que la juventud está perdida. Que nos robaron la juventud. Que la iglesia se va a morir, que es cuestión de tiempo. Se ha levantado una generación, nuestra descendencia poderosa. Dios bendecirá a tus hijos y los hijos de tus hijos. Ellos dicen, lo vamos a comer como pan, le vamos a sembrar nuestros valores, le vamos a enseñar el aborto, le vamos a ridiculizar la hombría, le vamos a ridiculizar la feminidad. A las mujeres le vamos a transformar en hombres y a los hombres lo vamos a hacer mujercita. Y nos vamos a ridiculizar y nos van a meter en la escuela. Eso es lo que dice. Dios preservará a nuestra generación poderosamente. Dios levantará a tus hijos y los hijos de tus hijos. Y por favor, no vengan con la historia de ni nadie, corruptos, perversos, inmorales, que se cree en la policía moral para cuestionar todo lo que uno dice. Señor, está la iglesia presente en el nombre, levantando a Dios como Rey y Señor, con un sentido de pertenencia a nuestra comunidad, porque amamos Córdoba, somos buenos ciudadanos, gente digna, que ama al prójimo, así que pueden obviar las denuncias. Y aquí estamos levantando. No tengan miedo, Dios por nosotros, Dios por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor, aplaude al Dios de la gloria. Canta, da gritos de júbilo. Levanta tu voz, no seas escaso. Hoy estamos celebrando al Dios de la gloria. No podrá venir la distinguida Señora Donda a hacernos problemas en nuestro auditorio cuando usted afirma que usa su función pública y da trabajo. Termine diciendo que expansión tiene que ver con tu mundo interior. En el mundo del espíritu, imaginaciones, pensamientos. Tienes que erradicar de tu mundo interior el temor que se manifiesta en pensamientos, palabras de imposible, basta de cristianos maldecidores. Gente que chisme, chismea y habla mal del otro. Y de escápele esa gente. Son maldecidores seriales. Aunque tengan Biblia, huya de ellos. Otro día una muchacha me decía que otro le decía, hace 20 años venga a la iglesia, va a aprender, ya te va a ver. Gente que ha perdido el fuego, la pasión del primer amor. Que venga Dios, que venga Dios. Yo le pido al Señor primero a mí, a mi vida. Yo le pido a Dios, Señor, yo me revelo en contra del conformismo. Yo me siento que necesito que Dios llene mi vida hoy. Y Dios puede venir, Dios puede venir, Dios puede venir, Dios puede venir. Yo sé que hacemos guerra en el mundo espiritual hoy, pero señores, nos está menos en el séptimo día y menos en el final y menos en este domingo que se nos ha honrado con este espacio para predicar. Es que Dios desea lo mejor para ti. Hay que erradicar la confusión, la vergüenza, el sentimiento de imposibilidad, de pensamiento y en una actitud de honra a Dios, mantenerse en integridad. ¿Por qué? Porque Dios desea lo mejor para tu vida. Él dice, tu pasado fue perdonado. Ya no tiene tu pasado la posibilidad de condicionar tu presente y tu futuro. Si usted lo cree, diga conmigo, amén a eso. Lo que comencé leyendo será mi final. Deuteronomio 30, dice el 17. Se lo repetirá. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar e inclinarte ante otros dioses y te rindes culto, yo les declaro hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días en la tierra la cual, cruzando el Jordán, entraron para tomarla en posesión. Llamo hoy por testigos contra usted a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes vida, muerte, bendición, maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendiente. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, siéndole fiel. Dígalo conmigo, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, y siéndole fiel. ¿Cuántos hacen un pacto hoy? Yo quiero ser el primero. Comprometerme este 20, usted que está en la casa. Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero ser fiel, quiero amarte. Y Él dice, ¿por qué eres tu vida y la prolongación de tus días? Voy a decirte algo, nada ocurrirá a menos que Dios no lo perdure. Para que habitas en la tierra que el Señor juró que había dado a tus padres, Abraham y Záguez, Dios es un Dios generacional, reciba salud del milagro de los próximos días. Cuando vayas a la tierra, lo que Dios está diciendo, por favor, este último minuto, acompáñenme con su entusiasmo, lo que Dios está diciendo, posesión. La posesión nunca es exitosa, si no la disfrutas. Posesión no es exitosa si no eres feliz cuando permaneces allí, en la tierra de tu expansión. Explíquemelo, Pastor, con mucho gusto. O sea, posees un matrimonio y lo pierdes. Posees estudio y lo pierdes. Posees dinero y lo pierdes. Posees ministerio y lo pierdes. Posees llamado y lo pierdes. No es el plan de Dios. Dios te dice, te define que se prolongarán los días en la tierra de tu posesión, pero si no eres obediente a Dios, los días no se prolongarán. No vivirás mucho. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer cuando cruces el Jordán. Y esto, y esta es mi denuncia esta noche, mi palabra de fe. Primero denuncia, luego fe. Esto nos lleva a un tema vital en el ser humano, la inestabilidad. Hoy las promesas más grandes, mañana el fracaso de la meta incumplida. Señores, en medio de la pandemia, hace falta una iglesia perseverante que ame a la tierra de su asignación. Ama a tus pastores, ama a tu gente, ama a tu liderazgo. Vuelve al comienzo, vuelve a las primeras obras. Dios te honrará. Urrica, vaya, Dios te bendecirá. Te llamo como una advertencia a Dios a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida y el fuego de Dios vendrá. Vas a restaurar relaciones, van a pasar cosas lindas en tu mundo interior y volverás a sonreír como el primer día y disfrutarás lo que un día nunca debieras haber perdido, disfrutar, porque te metiste en un mundo de conflictivos, de problemas, de presiones. Pero Dios promete que vendrá con un nuevo tiempo para tu vida en el nombre de Jesucristo. Hablo de un compromiso permanente con Dios. Aprender a ser hombres y mujeres de pacto. ¿Pacto con quién, pastor? Pacto con quien Dios ha puesto a tu lado. Con tu esposa. En mi caso, tu esposo, Señor, en su caso. Pacto con los hombres que Dios ha puesto a su lado. Hablo de tus hijos, de tus padres. Hablo de tu pastor, de tu iglesia, de tus hermanos. Definir dónde vas a estar conectado es vital, porque tu conexión determina tu posesión. Tenemos una generación conectada. Y no piense que yo soy un crítico barato, que reniego de todo. No, no, no. Por favor, entiéndame. Pero hay una generación conectada hoy al Internet, al Netflix, al mundo virtual, al Facebook, a las malas relaciones, a las relaciones abusivas, a la religiosidad, a la mediocridad, a la inestabilidad espiritual conectada. Y luego se presentan los monstruos que yo veo como pastor, los monstruos de la inseguridad, los monstruos de la soledad, que le anula la integridad a la gente, entregando su integridad sexual a cualquiera, cualquiera. A manera de broma, desagradable, por cierto. Escuché esta frase días pasados y digo, la voy a compartir un día. Alguien me dijo, el cuerpo para mí y el alma es para él. Voy a declararte algo en el nombre de Jesús. Cuando decía él, se refería a Dios. Si te animas a un compromiso todo a cambio de todo, prepárate porque los cielos, lo que cantaron nuestros hermanos recién, eso se va a venir, te va a perseguir el bien. Te va a perseguir, te va a perseguir, te va a perseguir, te va a perseguir. Manténete en integridad y fiel a la casa y a la misión asignada que Dios te dio. Porque hoy se habla mucho de soltar, soltar, soltar. Poco de perseverar, poco de estar allí. De poner la cara cuando todo se va. Porque se necesita gente que esté cuando las cosas no estén bien, señores. Y termino diciéndote, por favor, recibilo de Dios. Tómalo como te parezca. Creo que te veo muy respetuoso. Pero eres un león rugiente. El diablo ha querido minimizar la abusión que hay en ti. Pero se te ve que tienes pelaje real, discúlpeme. Se te ve que tienes linaje real. Y esta palabra te activa para tu posesión en este nuevo año. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Escoge la vida para que ibas con el tú y tu descendencia. Si usted lo cree, dele un aplauso al Dios de la gloria que está con nosotros. Si usted lo cree, aplaude al Dios de la gloria. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Saluda ese milagro. Acompáñenme los músicos, fluyan. El problema de nosotros es que no creemos que Dios abrirá una ventana. No creemos que Dios abrirá una puerta, derramará bendiciones. Entonces no hay lugar para recibir. Yo desafío a cualquier persona hoy que le crea a Dios porque Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Dios no puede mentir y sus promesas son seguras. Y voy a decirte algo que va a sucederte este año en el nombre de Jesucristo. Sin temor a duda. Condicionado está esta promesa a que ames a Dios bajo todas circunstancias. Queda condicionado eso. Número uno. Vas a encontrar favor de gente que no esperabas. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Abrí tu mano grande y atrapále el fe. Vas a encontrar favor de gente que no lo esperabas. Número dos. Te lo dije recién, me volveré a decir. Serás tan relevante que no podrás ser ignorado en el nombre de Jesucristo. Kambayashitarratai. Urimahandu reikaribashai. Vendrá. Música. Nueva nuestros cantos. Escriban, compongan, pastora Marcela. Esos cantos sonarán acá, en la Argentina y en nuestra América Latina. Y llama, si alguien lo cree, tú manda acá fuera de programa. Nuestros mensajes tendrán relevancia en la vida de miles de personas en el nombre de Jesucristo. Tu mensaje tendrá relevancia en los hombres y mujeres que están ávidos de una palabra. Tu mensaje tendrá relevancia en los mujeres, en las familias, en los muchachos, en la gente. Tu mensaje será relevante en tu generación en el nombre de Jesucristo. Y lo último es que te vas a encontrar con Dios y nunca serás más el mismo. Bendito sea el cielo. Nunca, 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 nunca volverás a ser igual. Si usted lo cree, sella esta palabra con un aplauso de gloria. Bendito sea el cielo.